Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra maestra de Editor Smart, su majestad, el arte. Y vamos a componer una maravilla del arte digital universal. Taylor Sweet en las carnes de Isis frente al templo de Upset Soup. Una maravilla en el estado más puritini. Y ahí, como veis, colores, formas y brillos conformados por el peta maestro del criptoarte. Ya tenéis esta nefty mincheada en mi table app. A disfrutarla. Y yo, sin mucho más que añadir, me despido de todos vosotros con chao, tío, tía, buen día.